Hola amigos, hoy tenemos la guitarra más molona de los años 60. Tenemos esta Ampeg Dan Armstrong Lucid, se llamaba, no sabido identificar al año exacto, entre el 68 y el 71, calculo. Y bueno, pues esta guitarra, que para la época en la que se hizo, que fuera de Plessy Glass ya era algo totalmente transgresor, también es una guitarra que le han suelado infinidad de famosos. En la cara tú lo habéis visto aquí, Richards, que la usó mucho en los 70, sale con Jimi Hendrix, que no la usó, estaba mirando la guitarra como flipando, pero esta guitarra es que la han usado Joe Perry de Yves Groll, por hablar de una más actual, Joe Walls de Los Eagles, yo qué sé, la lista es interminable. Y bueno, hablaremos también de cómo suena el metacrilato, ¿suena bien? Ahora os diré mi opinión. Y bueno, esta guitarra tiene millones de curiosidades, de hecho es la primera, creo que es la primera guitarra que las pastillas se podían intercambiar así, poniendo y quitando, una cosa que vuelve a estar ahora de moda en algunos fabricantes. Y bueno, te la vendían con una humbucker y una single, las ponías y las quitabas. Y como os digo, la historia es apasionante y vamos a verla. La compañía Ampeg contactó a Dan Armstrong, que era un geninventor, le contactó a finales de los 60, y Dan Armstrong se dedicó a fabricarla junto a un luthier que se llamaba Matt Humanoff, que tiene una tienda con su nombre en Nueva York, y este Matt Humanoff fue el que realizó los prototipos con el Plessy Glass. Fender fabricó una, StatoCaster de Plessy Glass, pero solo se fabricó para unas ferias, para llamar la atención, pero esa guitarra no se comercializó. Pero bueno, así que no es realmente el primero, pero sí la primera comercializada. Y de hecho, pues hicieron experimentos, cuentan que probaron con metacrilatos de distintos colores, no solo transparente, pero decían que sonaba mejor el transparente. Esto, no sé si es verdad, pero bueno. El caso es que la hicieron de metacrilato transparente solo, y no se hacía molde, o sea, esto no se inyectaba el metacrilato en un molde y salían las guitarras, se hacía de una pieza de metacrilatos, se trabajaba, se cortaba, y era bastante laborioso. Y luego, claro, abrillantar esto, pues imaginaros, de trabajarlo, cortarlo y pulirlo, pues era bastante trabajoso. Para las pastillas, de hecho, Dan Armstrong contactó con Bill Lawrence para hacerlas. Y Bill Lawrence es uno de los fabricantes de pastillas más famosos. Fabricó pastillas, las Bill Lawrence las usaron, las usan. Uno Betancourt en su Wasbur, Diane Bagdard, el de Pantera, también las usaba en su guitarra. Y es una pastilla muy popular en los 80. La Bill Lawrence, que también, Bill Lawrence trabajó en Gibson en los años 80. Las de finales 80 las diseñó él. Otra curiosidad es que Dan Armstrong tiene un hijo que se llama Kent Armstrong, que es muy famoso fabricante de pastillas hoy en día. Sus pastillas son muy populares, sobre todo entre músicos de jazz. Y bueno, pues otra curiosidad que sí, hay relación entre Dan Armstrong y Kent Armstrong. Ya me estoy liando, trabando la lengua. El golpeador de la guitarra era de formica, creo que es, como una encimera de cocina así, muy resistente. Y bueno, ahí pone lo de Dan Armstrong Ampeg. Esta guitarra me la trajeron y bueno, tuvo alguna perrería en el pasado. Además aquí se ve bien, le hicieron un hueco para otra pastilla. Y bueno, había perdido algunos tornillos de la original y bueno, ha estado bonito el trabajo. Al fresarle para la pastilla habían comido algo de la madera del mástil. Y para reforzar le metía ahí un tarugo de madera que diera algo de consistencia. Y bueno, tenía un Tonomatic puesto aquí para que octavara bien, pero esta guitarra tenía que estar con el puente original. Y gracias a Dios se pudo volver a poner sin que se vea por delante nada. Por detrás se ve el hueco que se hizo para el Tonomatic. Pero bueno, tiene por cierto, esta es Palosanto de Brasil, el diapasón, típico de los 60. Y a finales de los 60 ya no era Fender y Gibson, no lo montaban. Pero la Dan Armstrong sí, tiene Palosanto de Brasil, una belleza de madera. Y la cejilla era de marfil, una curiosidad de las Dan Armstrong. No soy fan del marfil en guitarras, pero bueno, en antiguas como esta, pues en otra época, que no estaban en peligro de extinción, pues bueno, ni bien ni mal. Bueno, ahí podéis decir lo que queráis. El frontal de la pala era también de formica, del mismo material que el golpeador. Y el puente, fijaros, es muy curioso porque es una pieza de Palosanto que tiene un traste puesto encima y el puente no va fijado por dentro, va solamente como por un carril y se puede girar así derecha e izquierda. Y bueno, parece estable. La electrónica era en volumen, tono, y este interruptor era para, en una posición es con el tono que regulas por aquí, en otra era con otro condensador pero no regulable y en el medio era escape libre, sin control de tono. El sonido de la guitarra sin enchufar. Estirando agudo, pero he visto guitarras de metacrilato actuales y tal, y esta me parece un poco más cálida. Igual es el Palosanto Brasil que le da esa calidez, pero no es tan brillante como me podía imaginar. Las guitarras de metacrilato son súper pesadas, porque el metacrilato es infinitamente más denso que casi cualquier madera. Esta andará por los 4,3 kilos más o menos. O sea, pesa como una lespol normal. Pero bueno, como tiene poquito cuerpo, si os fijáis, pues no es tan 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 densa. Por cierto, la manera de anclar el mástil es muy curiosa. Lleva unos remaches por aquí, que son ciegos, o sea, no se regulan por aquí. Y se agarraba por delante con 4 tuercas, que lo podéis ver ahí en lo del mástil. Y bueno, el sistema es bastante curioso e ingenioso. Y como os he dicho antes, pues la pastilla entraba y salían así, se podía cambiar por una handbaker. Los dos pomos de correa, no sé si es la primera en tenerlos, que era para poder apoyarla así en la pared y que se apoyara. Curiosidad. Las clavijas originales eran Grover, pero a esta se la cambiaron unas Schaller primigenias. No había visto esta clavija Schaller nunca. Es muy antigua. Made in W Germany. Para los más jóvenes, la Alemania antes había dos. Aunque me seguís más gente de mi edad o mayor en el canal. Pero bueno, los pocos jóvenes que me veis, había dos Alemanias. Y luego, fijaros que ha habido muchas réplicas de la Dan Armstrong. Ya está Greco, es de los 70. Pero fijaros que lleva un anclaje como de estrato. Algunos detalles no están tan cuidados. Y bueno, pero que esta guitarra ha sido mítica e imitada. En esta pone Espíritu de la vida. Spirit of the life. Y luego, fijaros aquí, del festín. Aquí tenemos la réplica que hizo Ampe hacia el año 2000. Se hacían en Japón. Y estas... El Master's, fijaros, lleva otro sistema. Los tornillos se anclan desde atrás. En vez de con tuercas por delante como esta. Y bueno, pues está muy bonita esta guitarra. Muy bien hecha. Lógicamente no tiene palo santo de Brasil. Pero vamos, está muy bien replicada. De hecho, en metacrilatos cuesta saber si una guitarra es nueva o vieja, ¿verdad? Envejece muy bien el metacrilato en el sentido de que no se estropea. Sonoramente no creo que tenga una mejora con los años. Y de peso están muy cuadradas. Y mirad, esta me viene bien porque el sistema de cambio de pastillas, este en esta, se había perdido. No he podido encontrarlo. Y esta viene bien porque, fijaros, tenía aquí esta rosca. Y con esta rosca que se afloja así, ya entonces tirabas de la pastilla por aquí y se podía sacar. Y si os fijáis, tenemos también aquí la single coil que te vendían con la handbaker y la single coil y era eso. Para dentro y para afuera. Y esta la hicieron ya con el puente octavado, mejor que en esta, en la original. Es verdad que esto no octava bien, pero esto es un icono de la guitarra y tiene que ser lo más parecido a lo que era. Pero bueno, otra joyita en el festival de Plesiglas de hoy. Hemos visto ya réplicas, la actual de Dan Armstrong, etc. Pero vamos a escuchar esta, la auténtica, con la pastilla single coil. Vamos a ver cómo suena.